Este canal no aprueba ni promueve la compra, venta o distribución de artículos de imitación. Todo lo mostrado en este contenido es con fines informativos. Gol y como a Chile guajillo, ¿no? Déjame decirte que estaba checando los precios en Stockage y está desde los $25,000, $30,000 y $35,000 pesos mexicanos. Se llama Juan Yin Yun. Juan, bueno, ¿cómo Juan Jesús? Juan Jesús, Juan Jesús, pero en chino. ¿Qué onda, mis gordos? ¿Cómo están? Un capítulo más de... Tipos gordos, tipos gordos inundados en pares, mi gordo. Tipos gordos repletos de pares. ¿Qué hay otra cosa que hacer aquí en este canal? Sí. Sí. Sí, pero es que ahorita nos han llegado bastantes pares. Gracias a los nuevos proveedores, gracias a ustedes también que han confiado en nosotros para traer pues sus productos desde China. Exactamente. Y como nuevos proveedores, pues nos llegó un par precisamente de un nuevo proveedor, mi gordo. Miren, aquí por la caja y por la miniatura, obviamente ustedes ya pueden saber qué pares, ¿no? Hay más o menos, ¿no? Hay más o menos. Y pues así, mi gordo, nos llegó el Coase. Coase, que es que es un Jordan 4, Black Coase. Puedo oler que es 8. Obviamente, mira, sí, sí, tienes razón. Es 8. Pero ¿a poco te lo vas a quedar, mi gordo? ¿No? En esta ocasión, pues sí llegó un poquitillo maltratadilla la cajilla, ¿no? Pero, bueno, pues más bien, si quieren saber cómo nos llegó, recuerden que en TikTok ahí van a ver cómo lo abrimos. No me pienso poner la caja. No, exactamente. Solo quiero el par. La caja es para los sneakerheads coleccionistas. Connexión. Pero me gustó, ojo, ojo, miren, chéquense, mis gordos, cómo viene, cómo viene el embalaje y la protección de este par. La caja sí podrá venir un poco maltratada, pero el par viene bien cuidadito, pa. No le vayas a dar una bajazo al par. Viene muy bien, es lo que estoy viendo. Viene bien cerrado. No sé ni por dónde recortarle. Me recuerda a esos videos que he visto de las tiendas americanas. Donde les echan acá el ch... Y siempre lo sellan así, ¿no? Yo he visto que así siempre... Sí, voy a abrir así. A ver si sale. Sí, pues como no es tuyo. Como no es del 6, no te importa. Como no es del 6. Aja, ¿eh? Aja, toro. Aja, aja, toro. Huele como a chile guajillo, ¿no? Pero... Tú andas oliendo chiles guajillos. Es que ya no me dio malón de la garganta. Ya hace como un mes, ¿no? Ya llevamos varios videos así. Ya llevamos varios videos así con esta enfermedad que no se me quita. Era nada más. Oh, jazmín. Como que alguien se lo puso con pasto, ¿no, mi gordo? Como que... Ah, no, no, es el cartón. Es el cartón, es el cartón. Yo dije, ah, este ya viene usado. Esos chiles. Este ya viene pateadón. No, es cartoncillo. Este fue de esos que avienta el verde al árbol y ahí se quedan atorados. Y el chino los bajó y me los mandó. Ándale, ándale algo así. Oye, me gusta, ¿eh? Me gusta el material de adentro que viene forrado acá como de vinipil, ¿no? Como pieluche. Como pieluche. Sí, como cuerule. Como ándale, cuerule. Me gustan las manitas. Obviamente es una colaboración de Coase y trae acá el bordadito. Déjame decirte que estaba checando los precios en Stockage. Y está desde los $25,000, $30,000 y $35,000 pesos mexicanos. Qué bueno que lo pediste. La verdad es que no estoy para andar gastando tanta feria. Oye, y hasta en esta parte de la suela también viene como forradita, como gamusa, ¿no? Con cierto pelo. Con cierto pelo, así. Oye, tengo la curiosidad. A este le brilla también acá el... No sé. Voy a ver si en las tomas a detalle. Ahí le aviento un flashazo. A ver qué hace. Porque sí, así parece. Una lamparita. Vamos a ver si se carga un poco. Y podemos ver... Ah, sí, mi gordo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Tienes razón. De todas formas, voy a meterme al baño a hacerle las pruebas correspondientes. ¿A qué te vayas a meter? Al baño, pero eso lo haces tú solo. Porque yo no pienso acompañarte a esas cochinadas, mi gordo. Sí, pues la suela es Gloving the Dark, como todos los pares de Coase. Ya hemos abierto pares... Abrimos el gris, ¿no? El gris. Y acuérdate de una colaboración que se hizo en una tienda en Australia. Pero el que era un Jordan 3 o algo así. Aparte también, acuérdate que una vez abrí una figura de Coase que compré en Amazon. Ya saben, mis gordos, los videos están aquí en nuestro canal. Si quieren darse un tourcillo, tenemos más de 120 videos. Más de casi 150 videos ya disponibles. Entonces, pues ya hay mucho material aquí. Ya saben que aquí les vamos a dejar los datos del proveedor. Es un nuevo proveedor que ahorita mismo les voy a decir cómo se llama. Porque yo ya tengo los nombres de los chinos bien mascados, mi gordo. Se llama Juan Ging Yun. Bueno, ¿cómo? Juan Jesús. Juan Jesús. Algo así, Juan Jesús, pero en chino. Le vamos a llamar Juan Jesús. De todas maneras, los datos están apareciendo aquí en este video. Y en las destacadas de nuestro Instagram también están los datos. Por si ustedes quieren ir a comprar directamente con él. O si se les complica, pues nosotros estamos buscando la manera de traer pares ya. Ya saben, disponible solamente para México, en el Estado de México y la ciudad, o también como le llaman área metropolitana. Exactamente. Ahí estamos haciendo entregas personales. Por el momento no podemos hacer envíos para Latinoamérica. Es un poco complicada la logística y más costosa. Mis compas de Chile, mi chile. Así es que, sí. De mi chile. O sea, los compas de Chile. Sí, nos han preguntado mucho. La verdad es que es bien difícil porque no nos hemos querido arriesgar ni comprometer a que mandemos un par y te vaya a salir el envío, no sé, más caro que lo normal. Que salga más caro la salmón y el caldo. Es muy complicado. Ahí ustedes deben de tener algún problema internacional con aduanas porque por algo no están entrando tanto los pares a su país. Pero, pues, esperemos pronto esto se mejore y puedan adquirir ese tipo de pares. Sí, o si no, compren Legit porque, pues, también, ¿no? Cómpranlos en 35 mil pesos. 35 mil bolas. Pues, nada, pues, muy bonito par, mejor, espero que lo disfrutes. No sé si te lo vas a quedar. Voy a ver, voy a ver. O va a estar disponible para algún grupo. Sabes, como que me gusta como para llevarlo a las miches. Ah, para el perreo intenso. El perreo intenso y como que acá levantar la patrulla para que vean. Y que vean. Ajá, para que vean cómo. Pidro, sí, va a estar chido. Yo no veo otra forma de cómo usarlo. No, 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 yo tampoco. Pero yo creo que sí le vas a tener que echar acá un repelete porque ahí te lo van a vomitar, patrulla. Ahí me lo van a... O mear. O mear, sí. Sí, estaba pensando en eso. No va a faltar el chacalón que en el baño. Cargada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Exactamente. Pero bueno, pues todos más ya saben, cualquier cosa síganos en Instagram. Está todavía la dinámica de la Mystery Box. Sigan comentando. Si no, no se va a llenar nunca esa Mystery Box. Recuerden también compartir, suscribirse, darle like a la campanita y cualquier cosa. Activen las notificaciones. Vamos a estarles diciendo en todas las redes sociales cómo sigue la dinámica, cómo van. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengan acerca de este par y otros, háganosla saber. Ahí estamos 24 horas. Igual y no la sabemos, pero pues la inventamos. La googleamos. O la buscamos. O le pregunto a la inteligencia artificial. Exactamente, ahí en ChavGPT. Pues hasta aquí este video, mis gordos, ya se la saben. Yo soy Charlie. Yo soy Pardo. Y esto es... Tipos Gordo. Oye, ¿qué onda con el Jordan? ¿Ya va a regresar a trabajar? Oye, Jordan. No, ya no. No, ni llegaron los tuyos. ¿Qué ya ni llegaron? No, ya ni te llegaron tus padres. Ya ni venga. ¿No? Ya ni venga, Adel. Vámonos. Bye. Bonito el par, ¿eh? ¿Qué cabrón se para? Agárrame el par de testículos.